Hola mi amor, bienvenida, dame un beso, siéntate, yo no podía creerlo, tu madre dice que tú tienes que estar soltera hasta que ella se muera, esto me parece una historia de hace varios siglos, en la que la hija menor, había una que se tenía que ser monja, tenía que ir al convento y la otra, la última tenía que quedarse a cuidar a la mamá, pero eso ya pues, eso es este, no me llores, ¿qué pasa? Eso dice tu mamá, ¿verdad? Pues la verdad, mi mamá me maltrata, mi mamá no me deja tener una vida estable, Laura, mi mamá dice que ella me crió para que yo estuviera a su voluntad, para que yo le hiciera el que hacer, lavara, planchara, la atendiera a ella, yo no puedo tener una vida social como tal, mi mamá me dice que yo no puedo tener novio, que porque eso es de niñas fáciles y que yo soy una niña de mi casa. Vamos por el principio, los primeros recuerdos que tienes de tu mamá. Mi mamá pues es muy mala. Cuando era chiquita, ¿cómo era? Me pegaba y no me llevaba a la escuela. Y una vez, creo que te llevó a la escuela y tú cometiste el error de decir que te había pegado, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Me llevó a la escuela, un día antes me pegó, me pegó con un tubo, me pegó con un tubo en las piernas, me llevó a la escuela y la psicóloga me vio las piernas y me dijo que qué me había pasado y yo cometí el error de decirle que mi mamá me había pegado. Entonces llamaron a mi mamá a la escuela y le dijeron que por qué me había pegado. Y ella dijo que ella tenía una enfermedad y que sus pastillas de la depresión se le habían acabado. Ah, bueno, o sea que eso era normal, pegarle a una niña, muy bien. A raíz de eso, ¿qué pasó? A raíz de eso ella es muy chantajista, chantajeó a los maestros. Llegando a la casa, ella me dio otra golpiza por andar diciendo cosas que yo no debía decir. ¿Qué más te hizo? Me encadenó y me dejó en el baño con agua fría. Te encadenó y te dejó en el baño con agua fría. ¿Tú no tienes hermanos? Tengo dos, mi hermano Richard y una hermana que recuerdo muy vagamente, pero muy bonita. Muy bien, tu hermana no vive con ustedes. ¿Y tu hermano apoya esto? Sí, mi hermana apenas se fue a vivir a la casa. Pero él sabe que te encadena y esas cosas. Sí, él también lo hace. Ah, él también lo hace. O sea que te torturan ahí en esa casa, es una tortura. ¿Verdad? Eso es totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Ahorita el abogado va a hablar y la psicóloga también. Ahora, ¿tampoco puedes tener amigas? No, no puedo tener ninguna amiga porque mi mamá me las corre. Mi mamá habla mal. Tienes una sola, ¿verdad? Que es más o menos algo, porque no te dejan verlas. No, no te dejan verlas. Muy bien. Aparte de no tener amigas y aparte de todo esto, ¿te aleja a todos los chicos? Todos, sí, no les habla mal de mí, dice que yo hablo mal de ellos, les echa agua o a veces los insulta y les dice que no los quiere ver. Muy bien. ¿Qué pasa con tu novio actual? ¿Cómo lo pudiste conocer? Porque mi mamá siempre me mandaba a la tienda, porque ella me decía que yo tenía que hacer la comida. Me mandaba a la tienda, entonces yo lo conocí ahí y nos hicimos novios. A escondidas, se veían. Y tu amiga te apoyaba diciendo que estabas haciendo tareas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo descubre tu mamá que tienes un novio? Pues en mi cuarto, él me daba cartas, yo las guardaba bajo mi almohada, pero ella siempre entraba a borgar mi cuarto para ver que no tuviera nada y me encontró las cartas. ¿Te encontró las cartas y qué pasó? Me dio una golpiza y me quedaron en el patio. Y ese día estaba lloviendo muy feo. ¿Estabas encadenada? ¿Y nadie te salvó? No. Muy bien. ¿Por qué nunca la has denunciado? Porque tengo miedo de que no le haga nada y me vuelva a dar otra golpiza. No confías en que te ayuden, ¿verdad? No. ¿Y no tienes idea de dónde está tu hermana mayor? No. En absoluto. ¿Qué ha pasado con tu novio ahora? Pues llevamos, nos conocemos hace un año y llevamos seis meses de novio. Bueno, de novio, por así decirlo, porque lo ves muy rara vez, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Tu madre se peleó con él? ¿Quién es el que hizo? Mi mamá, él me fue a buscar y le dijo que él quería algo bien conmigo, pero mi mamá lo corrió y le dijo que no. Entonces, de ahí, pues ya no lo vi. ¿Ya no lo has visto? No. Y ella insiste en que hasta que ella se muera tú no vas a hacer tu vida. Ella dice que hasta que ella se muera yo puedo tener vida social, puedo tener familia, puedo salir a la calle y a donde yo quiera. Mientras ella esté viva, yo tengo que hacer lo que ella me diga. Vives enclaustrada, encerrada. Víctor, esto es como un secuestro. Así es, es el delito de privación de la libertad personal. El acto de privar a una persona de su libre tránsito implicaría esta figura penal. Y aquí se están conjuntando varias. La deprivación de la libertad personal, violencia familiar, lesiones. Hay de todo. Así es. ¿Pero qué puede hacer que una madre sea capaz de hacer algo así? Bueno, en primer lugar, seguramente la madre también tuvo una vida con algún tipo de trauma que impide que ella genere empatía. Es un tipo de psicopatía que le impide tener remordimiento, Laura, y ningún tipo de sentimiento por el sufrimiento de sus hijos. ¿Qué dice la madre? ¡Adelante! Mi hija prefiere irse con un vago malviviente que cuidarme a mí. Y eso no se lo voy a permitir. ¡Que pase la madre! Bueno, madre, no, no. Madre, no puedo decirle a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Talagro. ¿Cómo le voy a decir madre? Pues sí soy una madre. No, no, una madre, no. Porque aquí la niña malinterpreta las cosas. El término madre le queda muy grande. No, no, señorita Laura. Señora, usted sabe el delito que usted comete al agarrar a su hija y ponerla con cadenas. No estoy cometiendo ninguno. La señorita lo único que hace... Ahora, dile la verdad. Estoy diciendo la verdad. Y nada más estoy haciendo por toda la manipulación que ella hace. Porque si fuera tan buena, no traería pestañas postizas. Si fuera tan buena, yo no me hubiera enterado, señorita Laura, que tenía novias escondidas de mí. Esa es la confianza que me tiene. Soy un monstruo de mamá. ¿Usted me está diciendo que yo, por tener pestañas postizas, soy p***a? Pero usted a su edad. Ella es una niña. Ella es una niña, señorita Laura. Aparte, me está diciendo vieja. Y aparte, no. Y aparte vive en mi casa. Yo lo que quiero es educarla. Una niña pestaña postizas de los 14 años. Pero yo le estoy diciendo... 14 años. Yo le estoy diciendo a lo que ella dice, que está muy maltratada. Una hija tan maltratada no tendría permiso ni de vestir ni de andar con pestañas postizas. ¡Qué clase! Yo me quería ver bonita. No, no, no. Yo me quería ver bonita para que... A ver, cállate que soy tu madre. ¡Ah, no, no, no! Cállate. Usted no es su madre. Sí, sí, señorita Laura. ¿Usted cree que ser madre es que ella sea su esclava? No es mi esclava. Es lo que a ella le corresponde. Y yo necesito por el hecho de estar enferma. De ser una mujer enferma. De ser una mujer que en realidad necesita de ella. De manipularme. No estoy manipulando. Yo no soy pendejo que me está manipulando a mí. No, esas son las enseñanzas que yo tengo, señorita Laura. A ver, cuénteme. Yo sufro de la presión. ¿De la presión? De traficardias. Me ha vuelto la señorita a hacer cosas una tras otra que le he cambiado de escuelas. ¿Y sabe por qué? Porque de comunitario usted me pegaba. No, señorita Laura. Por su mal comportamiento. Pregúntele por qué se perdió dos días de mi casa. Porque me encadenaste, porque me encontraste en los... Si viviera eternamente encadenada, no saldría a la calle. A ver, un momentito. Porque me pegaste, por eso me salí. ¿Le pegó o no le pegó? Sí, sí le pegó. Pero no para lastimarla. Es para educarla. Así se educaba antes y a mí me educaron así. Yo viví toda mi vida viendo a mi madre, procurando a mi madre, venerando a mi madre. Y ella nada más se dedica a faltarle el respeto a su madre. A ver, señora, en primer lugar, usted no tiene ningún derecho de maltratarla, menos aún de encadenarla. Es un delito gravísimo. Señorita Laura, la encadené el día que ella se me perdió dos días. Y pregúntele dónde estuvo los dos días. Estuve con mi amiga, pero porque... Con su amiga no, con tu tapadera. Es tu tapadera. Perdón, Maricu, es su hermana, su mejor amiga, la única, porque usted no la deja tener amigas. Pero ¿cómo le voy a dejar tener amigas si ella se pierde con las amigas dos días? Porque tú me maltratas, porque yo quiero buscar una salida. Un hombre no la va a maltratar así, señorita Laura. Un hombre va a ver que es libertina, que anda de caliente en la calle. Yo soy una mujer abnegada, una mujer de un solo hombre, intachable. ¿Según tú? Según yo, vea. Vea las faltas de respeto hacia mi persona. Yo tampoco le creo que eso que sea... ¿Usted le cree que sea una persona muy maltratada? Que me tenga mucho miedo. Bueno, está conmigo y cuando están conmigo dicen lo que piensan, señorita. Claro que sí, claro que sí, señorita Laura. Pero yo lo único que le pido es que defienda la verdad. A ver, señora. Porque usted es madre. Póngase en mi lugar. En mi vida le levantaría una mano a mis hijas. Pero tampoco sus hijas serían tan maltreadas, señorita Laura. En mi vida, yo las hago hacer su vida. Viven, son americanas, viven en Estados Unidos y que Dios la bendiga. Yo no quiero que nadie me cuide. Pero nota libertina, mire esos brillos que trae ahí en la boca. Me quería ver bonita para mi novio. Me quería ver bonita para mi novio. ¿Para el novio? ¿Usted cree que a su edad esté bien que tenga novio? Obvio. Si yo no me hubiera fijado abajo de las almohadas su montón de cartas, nunca me hubiera enterado que la señorita tenía novio. ¿Qué tiene de malo? Pues, ¿qué tiene de malo? Que se agarró un vago. No es un vago. Es un vago. No lo conoces. Ni siquiera lo conoces. Nada más hablas porque lo ves. Lo veo. Pues, claro, con la pinta tiene, mi reina. Además, el hecho de que se arregle, ¿cuál es el problema? El problema es que se quiere arreglar para él. No. El problema es que quiere estar con él. Oye, la señora le da ataque. Oiga, ¿cómo no me va a dar un ataque? ¿Cómo no, señorita Laura? A ver, ¿puede escucharme? A ver, perdónenme. Claro que sí. A la edad de su hija, mi hija fue portada de Playboy. ¿Qué le parece? Pero con su permiso. Totalmente desnuda, orgullosa de mi hija Alejandra. ¿Cuál es el problema? El problema es que el tipo con el que ella anda, con el novio, según, ha violado a una niña de 14 años. Ah, bueno, señor. Se dedica a andar en las fiestas. Eso es mentira. ¿Sabe cómo lo conocen en la calle? Es mentira. Que a eso se dedica. Nada más a lavarles la cabeza a las niñas y a violarlas. Una niña de 14 años fue violada por él. Y ella lo tapa. Señora, 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 ¿cómo es eso que usted quería ponerle una papa? En mi pueblo, señorita Laura, no es por lastimar a la hija, es por protegerla. Pero no nada más ponerle una papa. Coserle sus partes íntimas para que cuando ella tenga un hombre, la respete. Y si no fuera así, una papa. Lo pensé. No lo he hecho. ¿Y si es una papa? Pero lo pensé. ¿Y cómo hace uno pipí con una papa? No, las partes íntimas son aparte. ¿A dónde se mete la papa? En el a... No, no, no. Usted sabe que como mujeres nosotros tenemos una parte íntima. Ahí se pone y se coloca para que ella no tenga relaciones. No hace pila una con la papa. Pues va a estar al cuidado de su madre. Yo voy a cuidar la honra de mi hija. La papa cuando tenga que hacer pila y le pone la papa cuando... No pasa nada. Y lo haría. Y lo ve. Y lo haría. Está loca. No, no estoy loca. No, de verdad, de verdad. Respetar. 30 años en este programa. Cristian, yo pensé que lo peor que había escuchado en mi vida era una mujer loca que decía que ponía una tina cada vez que su marido ya regresaba de la calle y lo sentaba y que cuando los huevos flotaban es que había tenido sexo. Sí. De verdad. Y cuando los huevos se quedaban... Es el aura en América, vida. Se quedaban adentro, era que no había... Yo dije, esto es lo peor que he escuchado. Pero después de escuchar lo de la papa... Defender a mi hija. Después de escuchar lo de la papa... Es que no. Yo no creo que ni en la época de la Inquisición, Venezuela... ¡Laura, así me trató mi madre! Así me trató mi madre. Oye, fíjate que lo que estás contando lo contó una modelo somalí, What is Daddy, que escribió lo que es la motilación genital femenina. Eso se hace en una aldea en Somalia. Tú no vives en una aldea de Somalia. Tú no puedes tratar a tu hija... Escúchame algo, porque a ti nadie te pone en tu lugar como mujer que te la hace muy, muy porque tu hija tiene 18 años. Le incitaste a que la niña se buscara a cualquier mamarras. No estuvieras aquí, mi reina. No, mi vida, claro que sí. No tengo una madre como tú. Bendita la vida. Discúlpame. Porque tú hiciste que tu hija se fuera a buscar un mamarracho de novio seguramente por tu culpa. Si tú tienes hijos, ¿qué estás haciendo aquí? Mi vida, yo no tengo por qué tener hijos. No tengo por qué tener hijos. Si en realidad son madres, pero yo creo que tú tengas mucho. No, mi amor, tú también en el espejo. Tú estás frustrado por la vida, por ser como estás. Ningún hombre se fija en ti ni se fijará. Pues en ti sí se fijan, ¿eh? En ti sí se fijan porque, bueno, solteras. Bueno, pero es que mírate tú. Pero imagínate, te voy a decir algo, mamá. Tengo el esposo acá, mira. Ay, pero pues ya fue bueno para que tú veas. Pero hijos, no creo que tengas. No me fijo en cualquier mamarracho y tú estás haciendo con toda actitud es que tu hija se fije en cualquier malandro que se consiga en la calle. Hijos, no hables porque no sabes. Tú eres una súper mala madre. Eso es cierto. Si uno hace eso con una hija, se va a meter con el último que aparezca por la calle así sea un delincuente para librarse de ti. Mira, yo me muero, me meto hasta con un psicópata por librarme de ti. No, Laura, no, no es eso. ¿Qué dices? No es eso. Por eso la encadeno, para que no se salga. Ella no sabe lo que dice. Ella piensa que Kevin es una mala persona. Yo conozco a Kevin y Kevin no es así. Ya te lavó la cabeza. No es cierto. Por eso, porque eres una niña y no piensas. No es cierto. Porque eres un vividor. Ni siquiera lo veo tan seguido. ¿Cómo me va a lavar la cabeza? Mira, ahora cállate mejor. No sabes, no sabes. Porque creo que estás mal, ni lo conoces bien. ¿Y tú estás bien en hacerme lo que haces? ¿En torturarme? ¿En encadenarme? ¿En encadenarme? Mira, como en algún día tú vas a cuidar de mí hasta el día que yo me muera. Ah, bueno. Claro. Claro. Ella lo que quiere es una enfermera. No, quiero a alguien que esté a mi lado. Y desde el momento que ella nació, yo sabía que como mi hija menor, era la que me tenía que cuidar. ¿Y entonces por qué se fue a mi hermana? Porque le hacían lo mismo. Porque le hacían lo mismo. Señorita Laura, mi hija la mayor se fue, pero con un hombre que vive ella una vida preciosa. Está con su marido, vive bien y todo porque su santa madre, que soy yo, la cuide. Yo soy una santa madre. ¿Santa de dónde? Porque si no, no tuviera un matrimonio como el que tiene. Y de la misma manera voy a cuidar yo de esta niña rebelde para que no se me salga de plana de las trancas. Señora, usted debió tener una hija como yo y ahí hubiera sabido lo que es tener una hija rebelde, señora. Ay, señorita Laura, pues discúlpeme, pero esta niña va a hacer lo que yo diga, como yo diga, porque vive bajo mi tutela. Y en este país las madres mexicanas se respetan. Yo tengo derecho a decidir porque tengo 18 años. Yo tengo derecho a decidir ya. De hecho deberías de haber tenido de estudiar. La metí hasta un convento para que tomara cosas de Dios y cambiara su forma. No se meta Dios en esto, por favor. Bueno, la metí a un convento, señorita Laura. Jesús es lo mejor. Eso, quería que las monjas le inyectaran en su corazón para que cambiara. Pero no cambia. A ver, ¿usted cree que dentro de la religión está permitido encadenar a una niña? Señorita Laura, ¿no me quedó de otra? Porque se había salido y se me había perdido dos días. Ah, ¿y eso qué? Usted está viendo todo lo que hay en las calles. Por favor, me la secuestran, me la torturan, me la violan, me la matan. ¿Qué va a pasar? ¿Y luego quién la va a cuidar, señora? Antes de que esté encostalada, la encadeno y que se quede en mi casa y ahí la tengo que... Señora, estamos en el 2023 ya. Debería de buscarse mejor una vida, dejar ser feliz a los demás, que en este caso es su hija. No, precisamente por eso, porque yo le di la vida, la cuido. Y mi vida la cuido yo, porque ella me hace el favor de atenderme. Y ahorita ya me iba a hincar para rezarle, señora. Ella me iba a hincar. Soy una santa, gracias, gracias. Joven, está muy joven como para saber de la vida. No, está muy joven. ¿Sabe qué? O sea, el amor de una madre es gigante y usted realmente es un monstruo. Es una señora que realmente no tiene cerebro. Usted tiene problemas psicológicos. Usted tiene problemas psicológicos, señora. Sí, átricos. Totalmente. Tiene problemas psicológicos. Es gravísimo, señora, su caso. Yo creo que es usted cuando prejuzga a una persona que no conoce. Le estoy viendo, señora. Le estoy viendo que usted... ¿Cómo puede hablar de una persona que no conoce? No, señora. Eso no es amor. Está usted mal de cerebro psicológicamente, señora. Pero creo que usted está peor. Ay, por favor. Cuando está juzgando algo que no conoce. Todos no estamos mal, ¿verdad? Pensamos lo contrario que usted, totalmente. No, 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 pensamos, si pensara no se dirigiera a mí así de esa manera. Ay, señora, señora. Porque yo soy mujer y usted es hombre. Ubíquese, señora. No, no, no. Ubíquese. Hay niveles, hay niveles. Se nota, se nota. No, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa tan loco? Cuidado. Que respete, es un caballero, ¿no? No, señora, usted... Bueno, yo soy un monstruo. Sí. Usted es un caballero. Claro que sí. Usted tiene que respetar, Aida. Ay, sí, pero usted es usted tratando a la niña. Es una niña. Es una niña, señora. Usted no enseña nada a usted. A la que tenía que amarrar es a usted. A usted le tenía que amarrar. Ay, Aida, no sé qué le iba a sentir. Acompáñenme a la terapia. Ay, sí, le acompaño. Me gustaría verla. Esta investigadora mía es una cosa que yo no sé cómo saca gente. La sacas de los psiquiátricos, Aida. Discúlpeme que la defienda, pero ella es una investigadora a la cual yo me dirigí. Y le dije, Aida, ayúdame con tanta rebeldía. Porque no es justo que me esté haciendo esto mi hija. 18 años. 18. No es posible. Que tú me tortures. Aida confió en mí y me dijo, vamos, para que te ayude Laura. Que no me haga nada. A meter a esta niña en cintura. ¿Por qué? Porque sí es cierto y le doy la razón, señorita Laura. Yo quisiera tener unas hijas como usted. Preparadas, educadas, echadas pa'lante. Alejandra. Pero así no. Alejandra, ya sabes, ¿ah? Así no. Tú tienes que cuidarme hasta que yo me muera, Alejandra. Ya no te puedes ir a Miami. Te vas a ganar el cielo, Alejandra. Te vas a ganar el cielo. Te tiene que dedicar a cuidar. No, yo me muero antes de... No, pero Alejandra se ganó el cielo si la cuida usted. Alejandra ya se ganó el cielo porque es una niña maravillosa. Vea, escucha, eso mismo quiero decir yo de ti. Escucha. Yo nunca le he levantado. Ya deja tu chilladera. Nunca le he hecho nada. Todavía no te mientes. Nada. Y es más, hoy quiero decirlo, Alejandra me va a matar, pero estoy orgullosa porque le han dado un diploma muy especial a mi hija por ayudar a los niños con cáncer en Miami. Y yo me siento muy orgullosa de ella. 12 años, 12 años ayudando a Sanjut. 12 años ayudando a Sanjut y la han premiado con un diploma. Pero a ella no le gusta que yo diga nada. Me va a matar, me va a asesinar. Lo siento, Alejandra. Tú ni lo publicas en redes las cosas que haces porque dice que el Señor Jesús dice que lo que da con la derecha no debe aparecer. En fin, ella es sumamente religiosa. Aunque no parece, fíjate, tú la ves y es toda sexy y todo y es muy religiosa. Muy orgullosa de ti, Ale, por ese reconocimiento y por ese amor que le tienes a los niños con cáncer. Heredado de mí, de mi madre y de mi abuela. Y a usted, señora, le voy a dar una clase. La acepto siempre y cuando yo tenga una hija como usted. Ayúdeme a que mi hija cambie. Bueno, yo le aseguro que mi hija no sería como lo que es si le hubiera hecho eso, lo que le han hecho a ella. Pero también yo le aseguro que su hija no era nada de lo que es esta niña. Vamos a saber quién dice la verdad y quién miente. Pero luego de la pausa, pues.